Corrió el sábado a la madrugada sobre la calzada del acceso sur a la altura del centro comercial La Barraca Mall allí en Guaymallén y es que el joven de 21 años salía de cumplir con su función laboral en la reconocida pizzería Vicente López y a partir de ello buscaba cruzar la calzada del acceso sur para llegar a la parada y poder tomar el colectivo hacia La Carrodilla, lugar en donde vive junto y vivía junto a su familia. Lamentablemente lo que se supo en horas de la madrugada de este sábado fue que un auto en principio, un auto blanco y no se tenía más detalles había acabado con la vida del joven sin dejar mayores rastros ni siquiera cámaras porque no funcionaban las que estaban en el sector ni testigos que pudieran dar mayores detalles al respecto. Justamente para conocer mayores detalles es que vamos a establecer esta comunicación telefónica con Rubén Bazán, justamente el tío de Alan que se va a tener novedades al respecto. ¿Cómo le va Rubén? Ezequiel y Pedro los saludan desde aquí. Sí, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Primero que nada agradecerle en este momento que nos atienda que nos brinde mayores detalles sobre lo sucedido con su sobrino y bueno, tratar de brindar mayores luces y conocer de qué se trata y cómo es que se dieron los hechos. Bueno, los datos que le puedo dar son los mismos que ustedes tienen, es decir, todo lo que sabemos hasta ahora es por los medios, no tenemos ninguna información oficial al respecto, con respecto de la entrega de la camioneta, esas cosas son todo por los medios y por mensajes, ¿cierto? Todavía tenemos entendido que todavía no se ha presentado el conductor del vehículo. esta persona, si se le puede llamar persona, que se dio la fuga y dejó a mí... Sí, disculpe, tranquilo. Sí, disculpe. Disculpe. No, 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 totalmente entendible esto, Rubén. Bueno, lo que tenemos sabido es que mis sobrinos salieron del trabajo, más o menos dos menos cuartos, fue a cruzar la avenida, lamentablemente cruzar, ¿por qué? Porque por los puentes que están cercanos ahí, ya lo habían asaltado dos o tres veces. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, estaba mi cuñado que lo iba a buscar, o mi hermano Jorge también lo iba a buscar, y también algunos compañeros de trabajo que lo acercaban a veces hasta el puente Oliva, ahí donde se podía tomar el micro más cercano, ¿cierto? Pero, bueno, cruzó, lamentablemente cruzó, y para llegar hasta la parada del colectivo, debido a que no hay un puente, nada, entre esos dos lugares tan concurridos, que están uno enfrente del otro, y tuvo que cruzar ahí, lamentablemente. Y esta persona, según tengo entendido, que venía a mucha velocidad, lo atropelló y se fugó. No se presentó, como tal vez, yo pienso que a cualquiera le puede pasar, ¿cierto? Pero en un momento de shock, qué sé yo, pero se hubiera presentado en un momento. Ya han pasado más de 48 horas, y ya hay cosas que ya no se pueden hacer, como algunos estudios, para decir, bueno, no, fue un accidente y no fue por otro motivo. ¿Cierto? Ya se han borrado muchas cosas que se podrían haber hecho, y que si se hubiera presentado hubiera quedado más esclarecido. Lamentablemente no fue así. Huyó, y todavía no sabemos que se haya presentado. Está claro que el accidente es lo que más molesta, ¿no? Y el saldo nefasto que ha dejado, pero le consultaba también por esto último que usted mencionaba, si por ahí lo que más molesta es la actitud de haberse fugado de este acontecimiento, si distinta sería hoy la situación, al menos en cuanto a su tranquilidad. Está claro que Alan, lamentablemente, ya nadie lo va a volver a la vida, pero sí por ahí encontrar y poder verle la cara al responsable y que de alguna forma se demuestre atento a lo que pueda ocurrir. Se hubiera hecho cargo, que se hubiera hecho cargo en su momento y hubiera hecho las cosas como ese, es decir, que la justicia le hubiera hecho los estudios que tenía que hacer y saber si venía realmente bien como para que hubiera sido un accidente nada más. Pero no, se fugó, huyó y todavía no sabemos nada de él. No tenemos nombre, no tenemos apellido, lo único que sabemos es que alguien le entregó la camioneta en una sección y nada más. Y todo eso que ha dejado, ha dejado una familia destrozada. Y Rubén, ¿cómo se está comportando el Estado provincial a través del Ministerio de Seguridad? ¿Le están brindando algún tipo de apoyo a la familia? ¿Lo mantienen al tanto constantemente? No, que yo tenga entendido nada todavía, nada. Yo, lamentablemente, mire, no me he querido comunicar con mi hermana y mi cuñado porque han estado tan mal que uno no sabe si molestarlos para que descansen un poco. Ha sido tan doloroso esto para toda la familia, para sus seis hermanitos, para mi mamá, su abuela, para sus tíos, para todo el mundo que lo conoce, que saben que era un ángel. Porque no es porque haya, porque no esté, era un ángel realmente, era muy bueno. Era para que lo buscamos. Era un ángel, todo el mundo que lo conoce, a sus compañeros que estuvieron ahí en la sala aleatoria, a todos sus compañeros de trabajo, hablando anécdotas de él, qué sé yo, que tanto lo querían y al final decir que nunca lo van a olvidar. Bien, Rubén, le agradecemos el contacto en este tan duro momento. Disculpenme que no le pueda hablar. Totalmente entendible, Rubén. Lo único que le pido, por favor, que nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora, porque gracias a todos los medios, gracias a toda la gente que se hizo eco de esto, necesitamos que esto se esclarezca y que la justicia haga lo que tiene que hacer, pero realmente lo que tiene que hacer. Que esta persona se haga responsable y que no se busquen la tirugia y cosas para que los causales, atenúen los causales de la responsabilidad. Bien, desde aquí, obviamente, Rubén, todo el apoyo para la familia y las puertas abiertas para lo que desee. Quería avisarle que hoy a las 14 horas vamos a estar en la Plaza San José, en la Fiscalía. Por favor, necesitamos que nos acompañen para pedir, para exigir justicia. ¿Nos repite la hora, por favor, Rubén? 14 horas en la Plaza San José, donde está la Fiscalía número 8, que tengo entendido que hay. No, le agradezco yo a usted de muchas, muchas gracias por haber llamado. Hasta luego. Perdónenme, que no puedo. Totalmente entendible, Rubén, de verdad. Hasta luego. Gracias.